Estamos en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, acaba de terminar la primera jornada del parador de juventud de esta provincia. Quisimos acercar las políticas públicas para los jóvenes a aquellos destinos turísticos que son visitados por argentinos y argentinas que vienen de todas partes del país. Están los stands del Gobierno Nacional con las políticas públicas destinadas a la juventud, el programa FINES, el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tuvimos la participación tanto en Purmamarca como en GESEL, como acá, de un montón de pibes que se acercan. Estuvimos trabajando durante todo el mes de enero y los primeros 15 días de febrero en el parador de la juventud en 113 y playa en Villa GESEL. Participaron más de 100.000 personas. El parador estuvo abierto de lunes a lunes, donde contamos con activadas deportivas todos los días, con deportistas de primer nivel como Sebastián Grimmanich, Pedro Troglio, el Tata Brown, Las Leonas, Los Leones. Bueno, el programa de radio con Julia Mengolini, Marina Pichot. Contamos con distintas bandas de nivel nacional, tanto Anders como bandas ya de renombre, como Los Totora, Capanga, Las Pelotas, Los Jóvenes Pordioseros y muchas bandas más. Bueno, en Purmamarca nos visitaron Arbolito y Catupecumachu. Una verdadera fiesta, ya que en esa localidad nunca había estado una banda, o no habían visitado bandas de rock de semejante magnitud. Fue pensado para que sea destinado tanto a los jóvenes como a los niños y a los adultos, así que tuvo una opción para cada uno de ellos. Estando al lado de los jóvenes en un lugar quizás más distendido y más alegre, nos permitió acercarnos de otra manera. La verdad que estamos muy contentos con todo lo que pasó acá, y esperamos poder repetirlo y seguir trabajando para que las cosas salgan bien en cada uno de los parados. La verdad que estamos muy contentos con todo lo que pasó acá, y esperamos poder repetirlo y seguir trabajando para que las cosas salgan bien en cada uno de los jóvenes. La verdad que estamos muy contentos con todo lo que pasó acá, La verdad que estamos muy contentos con todo lo que pasó acá, y esperamos que las cosas salgan bien en cada uno de los jóvenes. La verdad que estamos muy contentos con todo lo que pasó acá, y esperamos que las cosas salgan bien en cada uno de los jóvenes.